¡Listo! Déjame ver un segundo el tanto. Voy a ponerlo en vuestro instante. tan difíciles, voy a decir que f de x es igual a secante de, pues, en este video vamos a obtener la derivada de una función trigonométrica que es la función secante. De acuerdo con las fórmulas para derivadas de funciones trigonométricas, tenemos que si yo tengo una función y igual a secante de x, entonces su derivada, y prima, será igual a la secante de x por la tangente de x. Y vuelvo a insistir, si el argumento de mi función trigonométrica fuera diferente de x, entonces aquí tendría que aumentar por la derivada de x con respecto de x. Si únicamente tengo x, entonces esto se convierte en 1. Si el argumento es distinto, podemos afirmar entonces, o hacer el cambio de variable, de tal forma que podemos mencionar que el argumento de mi función secante es u, tendríamos lo siguiente. Entonces, f de x es igual a secante de 1 medio de x cúbica menos x, y esto que está subradiado representaría la variable u. Por lo tanto, entonces, f de x, f de x estaría escrita como la secante de u. Para obtener su derivada, entonces será f prima de x igual a la función secante, la derivada de la función secante es secante de u por tangente de u, multiplicada por la derivada de mi argumento, es decir, por u prima. Estando así, ya nuestra expresión, vamos a entonces a decir que como u es igual a 1 medio de x cúbica menos x, entonces, u prima es igual a 3 medios de x cuadrada menos 1. Por lo tanto, entonces, la derivada de mi función secante de 1 medio de x cúbica menos x, nos quedará de la siguiente forma, f prima de x es igual a secante de u, secante de u, que es 1 medio de x cúbica menos x, por la tangente de 1 medio de x cúbica menos x, es decir, tangente de u, y ahora multiplico por u prima, u prima es 3 medios de x cuadrada menos 1. Esta expresión únicamente la voy a escribir al principio, y entonces podremos afirmar que mi resultado, es decir, la derivada de f de x será 3 medios de x cuadrada, menos 1 que multiplica a secante de 1 medio de x cúbica menos x, por la tangente de 1 medio de x cúbica menos x. Entonces, esta expresión es mi derivada que estoy buscando. Como nos podemos dar cuenta, las derivadas de las funciones trigonométricas responden a un patrón definido, lo único que tenemos que hacer, pues es recordar las fórmulas correspondientes. Como en otras ocasiones, debo de mencionar que es imperante aprenderse estas fórmulas para poder obtener las derivadas correspondientes. Si tengo la función secante de igual manera, sucede para la función cosecante. si tenemos que y es igual a una cosecante de u, entonces la derivada y prima será igual a menos cosecante de u por cotangente de u. Esta sería la fórmula, entonces únicamente lo que procede es hacer un método similar al que hemos descrito en la función secante. No hay mayor variación, ya tenemos la derivada de esta función cosecante. Recordemos que u es el argumento es el argumento de mi función y por lo tanto, si es diferente de x, entonces tendremos que agregar aquí necesariamente la derivada de u. Por ejemplo, si y es igual a cosecante de 6x cuadrada, nuestra u está representada por 6x cuadrada, entonces tendremos que y prima será igual a menos cosecante de u, es decir, 6x cuadrada por cotangente de u, que es otra vez 6x cuadrada, y multiplicado por u prima, que sería 12x. Reacomodamos y y prima es igual a menos 12x por la cosecante de 6x cuadrada y por la cotangente de 6x cuadrada. Como podemos darnos cuenta, el procedimiento es similar y únicamente debemos de recordar nuestras fórmulas de derivadas de las soluciones trigonométricas. Sigue más contenido como este, suscríbete, activa la campanita y no te pierdas las secciones del canal y sobre todo, Guapa Profe. Saludos.